Así juega Kate Cowell, el nuevo delantero de las Chivas. El jugador nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia mexicana. Jugaba con el San José de la MLS. Disputó 114 partidos. Anotó 12 goles, 12 asistencias. Cuenta con 20 años de edad y juega de extremo izquierdo. Debutó a los 16 años con Matías Almeida, ex entrenador de Chivas. Según medios de la MLS, se le caracteriza por su potencia física. Mide 1.83 metros de altura. Cuenta con gran velocidad, capacidad de regate y buena definición. Su punto negativo es la poca productividad de goles y asistencias. Según las estadísticas, anota un gol y da una asistencia cada 10 partidos. Al momento no han hecho oficial su llegada, pero los reportes dicen que es cuestión de tiempo y que el delantero será jugador de Chivas para la próxima temporada.